¡Hola mis diamantitos! ¿Qué tal estáis el día de hoy? Bueno, espero que estéis muy bien desde donde quiera que me veáis Y hoy vamos con un unboxing de... Maquillablia Bueno, no sé si lo sabéis, pero Maquillablia creo que a día de hoy aún No lo sé, lo miraré y si no os pondré aquí, pues ya no está vigente Tiene al 60% la marca NYX Cosmetic Solo digo eso Así que vamos a abrir esta cajita juntos Y a ver qué es lo que he comprado ¿Vosotros qué creéis? Bueno, cada vez viene con más papeles Pero bueno, este por lo menos viene con la facturita, el precio del producto No como otros que como que no No quieren decirnos cuánto cuestan nuestros productos adquiridos Pero bueno, esto vamos a romperlo porque de verdad Me pone muy nerviosa Bueno, vamos a estar probando también una paletita, la Socialité ¿De acuerdo? Porque aquí sí es verdad que en este pedido no hay paletas Pero hay algo muy guay Que vi que recomendaba Junkal González Junkal me tiene de verdad O sea, yo voy a dejar de ver tu canal Junkal, ¿por qué no? Porque esto no puede ser Esto no puede ser Bueno, aquí viene la pedazo de factura Abrimos aquí Y aquí nos traen de Biface ¡Uh! Unos stickers ¡Qué gracioso! Bueno, son como stickers ¿Vale? Como pegatinas Yo esto no lo pedí, ¿vale? Esto es como que me lo han puesto aquí de regalo Es de la marca Biface Y veo que trae Vamos a ver Por favor, por favor Ok Trae ¡Ay, qué gracioso! Mira Estas son las pegatinas Trae un alborno, un cepillo Un secador del pelo Un antipad Esto para cuando vamos Para cuando queremos dormir y hacer sol Un espejo Diferentes tipos de zapatos Un gloss o labial líquido de estos mates O lo que sea Y un vestido ¡Ay, qué gracioso! Bueno, bueno, bueno Y nada Es como para decirnos Que tienen Que Biface Tiene tanto Como para el cuidado de la piel Como para el pelo Y maquillaje También para labios Y Como complementos Para el cabello Y demás Así que Sí Pone Cremas Uno cremas La colección Dos Head Ready Tres Bourjois Bonsoir Y cuatro Sombra aquí Sombra allá Sombra aquí Sombra allá Maquillate Maquillate Bueno Comenzamos Por dos euros Con ochenta y cinco Por cuatro bases De maquillaje Yo me cogí Mi tono De base De maquillaje Y unos Más oscuritos Y Esta base De maquillaje La Stay Matte But Not Flat Me encanta Así que Como ya tengo Una de ellas Abierta Esta no la vamos a abrir Y me la voy a aplicar Para que veáis Como funciona ¿De acuerdo? Bueno Aparte De estas cuatro bases De maquillaje Ya os digo Dos con ochenta y cinco Tres euros Por doce euros Vamos a decir Por calcular así Por doce euros Cuatro bases de maquillaje De NYX De NYX Cosmetic También Está este labial Y el labial Costó Vale Es una barra de labios Mate En el tono T T Rose Rose T.A. Rose ¿De acuerdo? Es este De aquí Lo vamos a estar probando También Pero esperar Porque Hay más labiales Vale Vamos a sacar Estos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis labiales Cogí al final Ok Este packaging Me he enamorado Y no sé Ni el color Que he elegido Pero por favor Mirad esto De la marca HIN HIN Luxury Mirad Por favor Que packaging Este Este Es con La tapa negra Es como si fuera Terciopelo Finito No sé Es una textura Que parece De lujo De verdad Os lo digo El color Es el 709 My favorite Es un rojo Por lo que estoy Pudiendo ver Ahí parece Como un rojo Más Cálido Pero es un rojo Frío Con su tono Azulado Más bien Creo que es Como un color Teja Uno de los colores Que yo quería Oh my goodness Mirad Que color Más bonito Y este Costó 3,30 Mirad por favor Esta tapa O sea Lo pone Y Tiene imán Me encanta Por favor Mirad este Packaging Vamos a abrir El mate Este De NYX Este de NYX Costó Ya os lo dije 4,57 Y vamos a ver El color El color Mirad Es un morado La verdad Es que no tengo Muchos morados En mi colección Y como es en barra Y dice mate Tenía ganas De probarlos Porque sé Que en barra No resecan Tanto el labio Como en Líquido Así que vamos A probarlo Luego De la marca NYX Colors Esto si os vais A reír Porque Porque vamos Porque esto No se lo va a comprar Nadie Esto es Porque tengo ganas De hacer Un maquillaje Y aparte Porque me parece Que en mi colección Falta este color Si, si, si Si o si Vale Y como veis Desde el color Es un tono Totalmente Negro Y así es Negro Para cual Negro No voy a hacer Ni siquiera un swatch Porque es Negro Ya está Ya está Ya está Está un poco loca Pero Necesitaba un negro En mi vida Eso ha sonado fatal Pero bueno Luego De Pink Dark De la línea Mate Collection Que no sabía Que ellos tenían Una línea mate Aunque viene Hasta jugosita No sé por qué Me cogí El tono Número 8 Creo que no pone tono Pone que es Creative Free Y nada Pone pinta labios Y punto Y este costó Creo que es el de 083 Si lo cogéis En tienda Sale Un euro Si lo pedís A Canarias Por web Sale 83 céntimos Y el tono Si que es Un rojo Más color Tomate Más cálido El primero Es más Un rojo Quemado Y este Es un rojito Aunque No sé yo Si esto se ve mate La verdad De momento Ninguno De los que me he probado Aquí Parecen mate Bueno Luego Continúo Con este De NYX También Este es Labial líquido Candy Sleek Por 2,69 A ver La verdad Este labial No me creía Que fuera Ser tan Naranja Vamos a hacerlo Un swatch A ver si Es tal cual Aparece por fuera No sé Si el packaging Es transparente Y el color Que se ve Tal cual Ese O es un color Mate Yo creo que es mate Es mate Vale Es mate Me confunde La noche Me confunde Bueno Es este De aquí El cupillón Es así Es un naranja Pero Naranja Y yo lo siento Como Un brillo Con color Y es Pues ese naranja De aquí abajo En cámara Se ve Quizás Más color Calabaza Pero Es un Naranja 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 La verdad Es que no sé Por qué me cogí Este color La verdad 2,69 Bueno No pasa nada Se probará Y de la marca Corazona Que tenía muchas ganas Yo ya de probar Esta marca La marca Corazona Esta me creó Ansia viva Como os dije Al comienzo Mi amiga Juncal Guau El de NYX Es que acabo De De acercarme A la mano Y digo Mira que yo nunca Huelo las cosas La verdad O sea Lo que son Los productos Pero a que huele Huele como A café Ay no sé A que me huele Pero me huele A algo Vale Este Es un packaging Blanco Muy elegante La verdad Muy bonito Con un corazón Ahí Dibujadillo El color Es precioso Es un nude Subidito Este color Lo voy a reservar No le voy a hacer swatch Porque igual Oh my life Y el Y el Estrasur Vamos a ver Que tal Espero que no sean Oscuros Viene también Viene con un papelito Protector Por aquí Este sería El Estrasur Vamos Por favor Por favor Que suavidad Hola Mirad esto O sea Esperadme Donde me lo pongo Aquí Que color Más Bonito Mirad esto Por favor O sea ¿Estáis viendo eso? No tiene shimmer Por fin encontré Uno que no tiene shimmer Ay gracias Junkal Bueno Y este Ahí se acaba de caer El papelito Es del Oh my life Que me imagino Este es como Un tono Más Champagne Oh Dios Este No lo veo tan reflectante Como este Es más polvoso Lo siento Me lo voy a poner Aquí En el dedillo Madre mía Esto es potente Potente A ver Ahí tenéis El primero Y aquí en el dedo Tenéis El segundo Esto es Too much Esto hay que probarlo En la cara Que es donde Se deben de probar Las cosas Este flequillo Me tiene loca perdida Porque he probado Un producto De Beauty Big Bang Que espero que esté subido Ya Cuando veáis Este haul No sé si subiré Este haul primero Y luego el de Beauty Big Bang Pero bueno Si está Os lo dejaré por aquí arriba Y si no Pues nada Y los iluminadores Costaron 4,12 Y el labial También 4,12 Bueno Voy a comenzar Maquillándome Siento deciros Que lo voy a hacer Cámara rápida ¿Ok? Salvo cuando vaya A utilizar La paleta Socialité Y lo demás Lo hago Fuera de cámara Bueno chicos Vamos a comenzar Con la aplicación De la base De maquillaje Que esta es En el tono Alabaster ¿Vale? Hay uno Que es un punto Más claro que este Pero que tira a rosita Este es más neutral Ya sabéis Que yo soy Blanco nuclear Que no me puedo fiar Por el color De la piel De mi rostro Como veis Mi rostro Es mucho más Oscuro Que lo que sería El cuello Escote Y demás Así que Yo me fío Siempre De esto Nunca De esto Por eso siempre Cuando me pongo La base De maquillaje Creéis Que estoy Demasiado Blanca No Hay que ponerse La base De maquillaje Del tono De nuestro Cuello Y cuerpo Nunca De nuestro Rostro ¿De acuerdo? Así que Comenzamos Por cierto Chicos Ya repuse Mi beauty blender Como veis Lo que nos sobra En la esponjita Yo lo pongo En lo que sería El párpado Y chicos Como veis Con una sola Capa Ha unificado Totalmente El color De mi piel Está Igual Que el color De mi cuello Y diréis Rosy Que blanca Es que soy blanca Chicas Soy blanca Sé Que vivo Al lado De la playa Y que es un delito Lo que estoy cometiendo Entre comillas Porque el sol Está tan Tremendamente Malo Que yo No me arrepiento De estar blanca Sinceramente Y de no coger sol O sea Que sé que es necesario Coger sol Al menos 10 minutos Al día Si Pero de ponerme Como un lagarto Así tirada En la playa Para coger sol No me veréis En la vida Lo siento Bueno En la vida Es decir mucho Pero de momento Tengo claro Que no Las manchas Que tengo Por aquí Vale Voy a coger Un poquito Más de producto Aunque en realidad No No voy a coger Más producto Voy a dejarlo así No es una base Que quede pesada Si es una base Que queda mate Pero queda mate Satinada Por decirlo De alguna manera Yo no la veo Mate 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 Vale No sé si lo podéis apreciar Pero tiene como Una luz Ahí Entonces No la veo Mate Mate Es muy cómoda De llevar Yo esta base Si que la he utilizado Bastante Así que la conozco Os la puedo recomendar Mucho Muchísimo Menos a pieles Secas Porque siento que igual Os va a resecar Demasiado Para pieles normales Mistas Y grasas Va Estupendamente Así que Correda por ellas Si las encontráis Todavía Todavía Porque creo Que una amiga Intentó Encontrar su tono Y su tono Ya no estaba Pero bueno Nunca se sabe Igual pues reponen Bueno Voy a continuar Me voy a poner Un corrector De ojeras En este caso El Radiance Rebels De Bourjois No es uno De mis favoritos Pero Bueno Tengo la marca De los tres granitos Y Lo que es En la comisura De los labios Aquí siempre me gusta Poner Porque Es una zona Como que se oscurece Que no que esté oscura Es como cuando incide La luz ¿No? Y ya Lo que resta De todas estas zonas La paso un poquito Por la frente Y por la nariz Intentamos ponerlo También En la zona interior De Lo que sería La terminación Del ojo Del lagrimal Hacia el huesito De la nariz Y también En el párpado Y así Ya lo tenemos preparado Para posicionar La zona Y como veis Aunque me estáis viendo Los labios blancos Porque me he pasado Pues Por los labios La base de maquillaje Sigue teniendo Un aspecto Satinado No tiene Para nada Un aspecto Mate Chicos Voy a continuar Sellando Voy a utilizar Estos polvos De arroz De la marca Lovely Que por cierto Huelen a chocolate blanco Tiene ahí Si lo veis Como la tableta De chocolate Quería cogerme El bronzador Porque la verdad Es que me encantan Estos polvos Pero no Nunca los pillo No hay manera Ya se cansarán De ellos Y ya podré Cogerlos Aunque yo estoy Muy muy contenta Con mis Con mi Butter Bronzer De Physician Formula Así que No pasa nada Vamos a sellar Bueno Voy a continuar Con el Butter Bronzer De Physician Formula Este Es En el tono Light Vamos a pasar Con el iluminador Me voy a poner No lo sé Me voy a poner El Treasure Que aparentemente Es el más oscuro Pero No Es como Un rose gold Espero no pasarme A ver Venga Despacito O O O En G Hola A ver A ver Voy a ponerlo Y ahora os digo A ver Chicos Tengo que deciros Estoy Estoy Mega flipando Con lo que veo En la cámara ¿Ok? Estoy Mega flipando Con lo que veo En la cámara Pero No estoy Mega flipando Con lo que veo En el espejo Y os voy a decir Por qué A ver Esto Yo creo Que nunca Me lo ha hecho Ningún Iluminador Pero Mirad esto A ver Si es capaz De acercar Lo suficiente Me marca Toda la textura Cierto es Hoy Estoy Malita Bueno Llevo Dos o tres Días Malita ¿Vale? Del estómago No sé Si también Mi piel Que no suele Detener Vamos a decir Que imperfecciones De granitos Y demás Está alborotándose No lo sé De acuerdo Esto lo tendré Que ir probando Pues Más tiempo Que el glow Es increíble Y que no tiene Nada Yo por lo menos No le veo Nada De partículas De shimmer Glitter Cierto es Es precioso Precioso Que me veo Más resaltado Incluso Los poros Y la textura De mi piel Si Me lo veo No sé Si lo apreciáis Ahí Pero Que bonito Es bonito A ver No sé Qué deciros Tendré Que seguir Probándolo Por ejemplo La base De maquillaje Yo ya La he probado Mucho Y os puedo Dar Un veredicto Un veredicto Pero Lo que es Este Iluminador Es la primera Vez Que me lo pongo Igual que El Bacter Bronzer De Physician Formula También os puedo Decir Cómo actúa Y es Maravilloso Me encanta Os lo digo Me encanta No me arrepiento De haberme cogido Y además Cogerme Dos No me arrepiento Ahora Que es probable Que sea Por la situación Por la que estoy Pasando ahora De que estoy A lo mejor Un poco más Deshidratada Y demás Puede ser Así que Ya cuando se termine El producto Si es que se llega A terminar Porque para terminar Un iluminador Tela marinera O en cualquier otro Vídeo Os iré diciendo Si merece La pena Más O merece La pena Menos Si no tenéis Ningún tipo De textura En la piel Os va a ir Genial Evidentemente Si tenéis Los poros Muy dilatados Tenéis Líneas De expresión Tenéis Granito Y demás Evitadlo Pero evitad Cualquier En realidad Evitad Cualquier Iluminador Así que nada Vamos a pasar Con los ojos La verdad Lo de los ojos Me tiene así Como vale He dicho Que la socialite Pero también Tengo la Neutrals 2 Que se ha nombrado Muchísimo Yo me compré La Neutrals 3 Esta es recién Comprada Porque también Son todos Tonos rositas Y también Tengo La Hot Tropic De W7 Que es en tonalidad De verde Pero Pero Tengo que decir Que Esta valedita No va a ser Mi primera impresión Porque ya en un directo La probé Pero si quiero Haceros un look Con ella A ver Si me sale El look Que vi en Instagram Era un look Muy sencillito De acuerdo Muy muy sencillito Así que Vamos a empezar Y lo voy a hacer Pues A cámara Un poquito rápida Vale De esta paletita Ya tenéis Un millón de reseñas Así que Esto simplemente Va a ser Un tutorial Utilizando Os pondré En pantalla Los nombres De los Colores Que estoy Utilizando Y ya está ¿Ok? Así que Comenzamos ¡ichi chefs! ! Aquí está Ya está Ya está Aquí está La Abuela Gracias por ver el video. 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 Y chicos, este es el resultado final. A ver si os gusta. Y chicos, llegamos a las conclusiones finales. Bueno, ¿qué deciros? La base de maquillaje ya sabéis que os dije que ya la había probado en muchas ocasiones, así que os la recomiendo mucho, menos a pieles secas o pieles deshidratadas porque probablemente se despegue de vuestra piel. En el caso de los iluminadores también, como os dije, los voy a seguir poniendo a prueba. ¿Por qué? Porque me ha creado un poquito de textura. Ahora es cierto que es el iluminador o los iluminadores, probé solo uno, probé el color Tresur, pero me falta por probar el color Oh My Life. Tengo que deciros que es el iluminador que es el iluminador que en cámara se ve más bonito. Y cuando digo en cámara, no solo en cámara de vídeo, muy probablemente en cámara de fotos también. Por eso he dicho que muy probablemente si este labial me gustaba, este sería la recreación de mi maquillaje de novia. Podría ser. ¿Qué opináis? Ponédme aquí abajito si os ha gustado este maquillaje para una novia. Y recomendados, recomendadísimos, sobre todo para aquellas pieles que no tengan líneas de expresión, que no tengan textura, que no tengan muchos poros abiertos. Pero tenemos en cuenta que solo lo vamos a posicionar en las zonas altas, así que esta zona no contaría, pero si aquí tienes granitos, pequeños arpullidos o algo de textura, se nota, se nota. Y la verdad me extraña porque no tienen nada, nada de shimmer, nada de partículas, me encantan. Y el precio que tienen, 4 euros con 12. Bueno, aquí a Canarias, 4 euros con 12. No sé si costarán 4,50 o 4,95. 5 euros. Vamos a ponerle. Recomendadísimo. Vale. El labial, el labial, me ha encantado. Tiene una fórmula que sí que es mate, pero que lo puedes mover, ¿vale? Lo puedes mover. No sé cómo va actuando a medida que pase el tiempo, pero si aún tengo el maquillaje puesto antes de irme a dormir y son las 8 y 25, de la noche, voy a intentarlo. Vamos a ver qué tal funciona el labial, si dura o no dura. Cierto es, estoy a base de acuario, nada más, porque estoy enferma del estómago. Así que, si como algo o algo, os lo diré. Y por otro lado, bueno, las pestañas postizas, os las recomiendo para fotografía. Ahora, creo que son un poco demasiado dramáticas para un evento, ¿vale? Cara a cara, ¿no? Sin ser, pues, una sesión fotográfica o un vídeo. Pero, si fuera un poquito el pelo más cortito, no tan dramático, quedarían muy chulas. Ahora, hay muchísimas, las de mi Wispy, las Wispy, tanto de Ardell como del Primark, que os las recomiendo muy mucho. ¿Qué decir de esta paleta? Pues, de esta paleta tengo que decir que quizás sea la paleta más ambiciosa y mejor hecha que hasta el momento ha creado W7. Todo el mundo se queja de que esta paleta, o que a esta paleta, les falta un color mucho más oscuro. Vamos a ver, esto es un clon. Si en el clon, o sea, si en la original no venía un color más oscuro, pues aquí no vamos a pretender que venga más oscuro. Será por paletas que tenemos en nuestro cajón como para utilizar un marrón chocolate o un negro de cualquier otra paleta. Es absurdo lo que dicen en las reseñas de esta paleta. Es que le hace falta un color más oscuro. A mí me gustaría que quitaran uno de estos tonos y pusieran un color más oscuro. Entonces, no sería un clon o un dupe. Sería una versión hecha por W7. Pero esto es claramente un clon, si no diría un dupe. Porque he visto varias reseñas en las que la comparan con la verdadera. Y la verdad no deja nada que desear. Ahora bien, si yo me casara con este look, tengo muy claro que sí que me compraría la paleta original. La de Huda Beauty, la Nude 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 o Nude Nude. Porque, vamos a ver. Esta paleta tiene bastante calidad. No vamos a decir que no. Estoy diciendo, ojalá, ojalá W7 sacara paletas tan, tan buenas como esta. Ojalá. Y tan solo por, creo que nos llega a los 7 euros. Creo que a mí ni siquiera me llegó a los 6 euros. Creo que es 5,99. Así que, ¿qué deciros? Que si no podéis comprar la de Huda Beauty, compraros esta. Mirad que yo no soy de tonos rositas. Pero es que estos no son tonos rositas en sí. Sí son, tienen su tono rosa malva. Y no soy de morados tampoco, ni de malvas, ni de lilas. Pero es como ese color rosa viejo, rosa vintage o rosa palo. Que siempre me ha encantado. Pues eso. Esos son los colores que tiene esta paleta. Cuatro tonos de shimmer o glitter prensado. Los dos de glitter. Sí es verdad que me parecen un poco inútil. Pero tanto en esta paleta como en la de Huda. Básicamente porque yo no me voy a poner glitter como tal, así en el ojo. ¿Vale? Pero vamos, que merece la pena. Merece la pena. Y bueno chicos, ¿qué más deciros? Pues nada. Que os quiero mucho. Que compartáis este vídeo. Si de verdad os ha gustado. Y si me queréis ayudar. Y que os suscribáis. Por aquí abajito. Activad la campanita. Ahora aparece como tres especies de campanita. ¿Vale? Tiene que ser la campanita que tiene como los bordecitos. Es que no lo puedo insertar el dibujo en esta edición. Porque no trabajo con el Filmora. Tengo que aprender a trabajar con el Filmora ya. Bueno. Y que os quiero muchísimo. Comentarios ahí abajo. Si os ha gustado algún producto. Si os ha gustado este maquillaje. Si pondríais este maquillaje en una novia. Ya sé que sería una novia un poco diferente con el pelo rosa. Pero... ¿Por qué no? Así que os quiero mucho. Un besote enorme. Y os espero en el próximo vídeo. Bye. Bye. Chau.